¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Chi es? ¡Chi es? ¡Chi es que me toca! ¡No! ¡No, i cabellino! ¡No, i miei cabellini! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡No basta! ¡Basta! ¡No! 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 ¡Mi cabello! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.